Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda UBB. Como en cada oportunidad, les presentamos las principales informaciones. CITEC UBB capacitará a más de 700 profesionales a lo largo del país. Presentan avances de la Estrategia Regional de Desarrollo a consejeros regionales. El desafío intercultural y plurinacional fue el tema de la clase inaugural 2015. En cuenta anual, Rector expuso mirada y aporte de la UBB al entorno regional y nacional. Con la asistencia de autoridades de los niveles centrales y regionales del Ministerio de Energía y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se dio inicio al primer curso-taller de capacitación TDRE 2015 en la ciudad de Concepción. Se espera cumplir 17 talleres en las 15 regiones a lo largo del país en un plazo de 4 meses. A mí me parece la más alta importancia. La investigación tiene sentido solo si logra colocar los puntos de resultado de la investigación en el medio. Y con este acto es lo que exactamente estamos haciendo. Mucho del know-how tecnológico desarrollado en la Universidad de Obras Públicas, yo le llamo ciencia y tecnología UBB. Mucho de ese conocimiento está reflejado en esta guía. Y le estamos enseñando a profesionales a utilizar esa guía. Yo diría que es de los ejemplos más palmarios de desarrollo de la universidad con el medio. Bueno, estamos iniciando todo un proceso que considera 17 talleres. Necesitamos recorrer todo Chile y formar a 700 profesionales. Estamos iniciando este el primer taller. Tenemos este primer taller, estábamos algo nerviosos cuando partimos. Pero llegó bastante gente y la verdad es que pensamos que se va a cubrir con crece la expectativa inicial. Cuatro meses nos va a tomar recorrer todo Chile y formar a estos 700 profesionales. Es un desafío importante, pero muy bonito. Los primeros resultados de la etapa de diagnóstico estratégico y de los talleres territoriales de la Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030 fueron presentados por representantes de la Universidad del Bio Bio y el panel de expertos a los consejeros regionales. En el marco del taller convocado por la Comisión de Desarrollo Territorial, Planificación y Transporte del Consejo Regional. Fue una reunión muy relevante en el sentido que nosotros ya enchecamos los resultados del Consejo Regional de la primera parte de la formulación de la estrategia que tiene que ver con todo el diagnóstico estratégico y los resultados de los talleres territoriales. De manera, digamos, de ya socializar con ellos esos resultados y ya interactuar en relación al diagnóstico. Ahora, en relación al plan, esta es una primera etapa y ahora nosotros apuntamos al tema de definir ya los elementos y los objetivos estratégicos. Los principales resultados tienen que ver que nosotros ya identificamos seis grandes problemas regionales que tienen que ver con la creación de valor, tienen que ver con la infraestructura, los problemas de infraestructura, tienen que ver con los problemas sociales, probablemente tal, con los problemas de ciudad y con los problemas de capital humano y social. Eso básicamente nosotros rebondeamos en esos grandes problemas, sintetizamos en esos grandes problemas regionales. Se supone que nosotros ahora atacamos cada uno de estos problemas con lineamiento y con objetivo estratégico e incluso ya después con línea de actuación y con inversiones, acciones, programas y proyectos muy específicos a efecto de dar solución a esos problemas. La misma comisión que presido yo como tal, convoca a esta reunión, a esta comisión y convoca por la necesidad y la urgencia, ¿cierto? De recoger todas las opiniones de todos nuestros consejeros regionales, que en total somos 28, de los cuales tengo que destacar que tres son mujeres, para involucrarse a fondo a través de alguna metodología que ya estamos implantando durante el día de hoy en las estrategias regionales. Es muy importante porque nosotros principalmente y por nuestra nueva función de haber sido elegido de manera popularmente, a través de la votación popular, también eso nos permite una vinculación mayor con la ciudadanía y yo creo que eso también tiene que reflejarse de alguna manera en las estrategias de desarrollo regional. Es importante porque los consejeros regionales son finalmente quienes aprueban la estrategia, son ellos que tienen que decidir después de todo el proceso que se está haciendo en la región, cuál es la versión final y por lo tanto tiene una tremenda responsabilidad este consejo de aprobar un proyecto, un plan que va a ser lo que la región quiere de aquí a 15 años más. En el sentido de la participación ciudadana ha sido importante porque nosotros pudimos desplegarlo en distintas comunas de la región y recoger desde distintos ámbitos inquietudes que son muy consistentes y muy coherentes con los problemas que han ido identificando los expertos y los distintos actores. O sea, la opinión de los ciudadanos en realidad no discrepa de lo que otros expertos y los otros ámbitos han ido señalando. Un tema que está muy bien recogido creo yo es el de la necesidad de descentralizar este país porque la ciudadanía se ha dado cuenta que tan simple como solicitar una pasarela en una ruta depende del gobierno central y del aparato central del Estado y que no depende de nosotros. Entonces, responder a necesidades tan básicas como es una pasarela para cruzar depende del gobierno central. Entonces queda mucho que hacer y hay que apurar todo lo que tiene que ver con la descentralización, con las definiciones también respecto de qué queremos, qué estados queremos. Queremos estados regionales, queremos estados federales, etc. Y yo creo que ahí también la discusión también tiene que tener un poco más de tiempo en las estrategias regionales al respecto y debería ser acogida. Reflexiones y testimonio en torno a la realidad mapuche y sus alcances en la sociedad nacional fueron los temas de la clase magistral del periodista Pedro Cayuqueo Millaqueo, con motivo de la inauguración del año académico 2015 en las sedes de Chillán y Concepción. El provincial Bebudo quiere fortalecer la contribución que está haciendo en los temas de interculturalidad. Aquí hay un programa desarrollado en Facultad de Educación, uno general a través de la filosofía académica, y hay un grupo de trabajo que se llama Cuy Cuy Tún. Nosotros sabemos que aquello es inicial y necesitamos fortalecer el tema de la interculturalidad. ¿Por qué nos interesa? Porque tenemos convicción de que Chile no es una sola nación, es multinacional o plurinacional que se agrupa en un estado determinado, por cierto. Las personas que tienen moldes mentales y de una forma de ver el mundo, de una forma de ver la economía, de una forma de ver las relaciones humanas, de una forma de ver la religión, yo considero que son personas que se están autolimitando en la percepción de los fenómenos que suceden a su alrededor. Yo creo que te enriquece, y la UNESCO así lo establece, te enriquece el conocer otra lengua. La UNESCO ha establecido que los niños bilingües son más inteligentes que los niños monolingües. Eso está específicamente probado. Entonces conocer otra lengua te hace más inteligente incluso. El conocer otros ritos, conocer otras ceremonias, conocer otra forma de ver el mundo, la economía, la política, yo creo que es fascinante. Te entrega elementos también para nutrir tu propia experiencia de vida. Bueno, yo creo que Pedro graficó con bastante claridad cuál es la importancia de poder abrirnos a entender que somos multiculturales como país. La responsabilidad que nosotros tenemos como universidad de hacernos cargo de la realidad de la nación, de las diferentes cosmovisiones que hay a nivel país. La importancia que tenemos para que nuestros estudiantes se vayan formando con esa perspectiva, que puedan hacer un aporte al desarrollo de un territorio de manera mucho más armónica, mucho más complementaria, y haciéndonos cargo de las diferencias culturales que habitan en diferentes sectores de la sociedad. La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización que yo integré, nosotros incorporamos la idea de tener estatuto propio para distintas naciones al interior del país, ¿verdad? Por ejemplo, para Rapanui, para la Araucanía, otros. Son nueve de las que nosotros detectamos, nueve. Entonces, nosotros pensamos a su vez de que la interculturalidad, el carácter multinacional del país, es un valor agregado para enfrentar el futuro. No es un tema que esté simplemente de moda. Yo me siento muy cómodo de haber sido invitado a una universidad pública, porque debo reconocer que gran parte de las invitaciones que he recibido en los últimos años ha sido de universidades privadas. Y creo que la universidad pública, por definición, tiene un mandato con la sociedad que es poner estos temas en discusión, que es abrir estos espacios. La universidad es el espacio del libre pensamiento, es el espacio donde se está discutiendo la sociedad que queremos heredarle a nuestros hijos. Y las universidades públicas tienen que cumplir ese rol. O sea, yo ahí valoro mucho la invitación que me hizo el rector, la gente vinculada al trabajo también de la académica Magali Meya, que también está muy motivada con estos temas. Y así un sinfín de actores académicos y autoridades académicas que yo los veo muy entusiasmados con este mundo que se abre. Desde una mirada mapuche también distinta, desde una mirada que invita a construir juntos, no que invita a dividirnos, a separarnos. Y ahí, por ejemplo, se enmarca justamente el convenio que firmamos con la Corporación de Profesionales Mapuches en AMA, en la cual tenemos una serie de actividades planificadas en conjunto para poder ir desarrollando e ir fortaleciendo el tema de identidad cultural al interior de nuestra institución y también el tema del respeto a las diferentes cosmovisiones y hacernos cargo de ellas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la universidad. La preocupación del clima de desconfianza que vive el país y su impacto en la unidad que se requiere para las reformas que Chile necesita, en particular la relativa a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, fueron parte de los planteamientos que realizó el rector de la Universidad del Bio Bio, Héctor Gaete Férez, al presentar la cuenta anual de la institución. En primer lugar, nosotros estamos muy contentos, no solo por haber cumplido año, cosa que hacemos todos, sino porque hemos dado pasos muy relevantes que fueron ratificados por la reacreditación el año pasado y tenemos desafíos adicionales que son maravillosos y que lo hemos planteado en la cuenta. Nosotros necesitamos hacer cada vez una contribución mayor a lo que la región, los territorios locales, Chile por supuesto necesita. La motivación esencial de la universidad no es producir conocimientos como objetivo en sí mismo, sino colocar eso al servicio de las personas. Tengo un especial cariño por la Universidad del Bio Bio, es sin duda la mejor universidad estatal de regiones y trabaja duro para competir por el primer lugar de universidades públicas a nivel nacional. La cuenta de Héctor Gaete ha señalado el por qué esta universidad está instalada en el liderazgo nacional, sin una deuda que la agobie, con un amplio desarrollo económico y con un producto humano, profesional, constante y creciente. Tenemos una universidad que ha ido poco a poco ganándose el cariño, el prestigio, el respeto a los habitantes de Concepción, pero también una universidad que lleva a la práctica lo que piensan sus aulas. No es casualidad que el gobierno regional haya pensado en la Universidad del Bio Bio para generar la estrategia de desarrollo regional. Y en esa invitación la Universidad del Bio Bio tiene muchísimo que aportar. La verdad es que la Universidad del Bio Bio tiene un importante impacto en lo que ha sido el desarrollo de la provincia de Ñuble, de sus comunas también, y en ese sentido sabemos que la formación de capital humano en gran medida se la debemos también a la Universidad del Bio Bio, por lo tanto creo que este trabajo sin duda tiene un alto impacto en nuestra provincia, futura región, y espero que este trabajo se siga llevando a cabo, que podamos ampliarlo en términos de que la educación pública y la educación superior sea de mucho más acceso para todos los chilenos y chilenas. Nosotros no nos propusimos ese objetivo, nosotros nos propusimos aquello que les contaba hace un segundo atrás, hacer siempre una mayor contribución porque somos estatales, somos universidades públicas, de todas las chilenas y chilenos. Y esa ha sido la selección de noticias de nuestra universidad. Los dejamos invitados para que nos acompañen en una próxima oportunidad de Agenda UVB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!